Pero el lugar es fantástico por donde pasan y que son unos paisajes únicos. A mí me gustaría hacer el de Quebrada del Condorito, Marcelo. Quebrada del Condorito es fantástico. Así se disfruta más, de esa manera con el senderismo se disfruta mucho más. Así que es muy lindo. Bueno, yo lo voy a decir cuando vayan, que la lleven. Ah, bueno, bueno, muchas gracias. Cuando se levante la pandemia. Ah, bueno, bueno. Cuando se vaya el COVID. Tiene tiempo todavía. Me da tiempo para prepararme. Tiene tiempo, tiene tiempo. Muy bien, Marce, cambiamos de tema y volvemos a hablar de los queridísimos alumnos de la Escuela Proa de Villa Carlos Paz. Una vez más. Una vez más. Con lindas noticias. Con lindas noticias porque participaron, en este caso, de una nueva competencia virtual y pasaron a nivel nacional, Marcelo. Pero muy bien, ¿los tenemos ya en contacto? Ya estamos en contacto con los chicos. Ahí vamos a dar la bienvenida y tengo para tomar lista, Marcelo. Hola, ¿cómo andan chicos una vez más? Y el profe, por supuesto, Marco Locati. Sí, a Marco ya lo tuvimos. Bienvenidos, chicos. Un placer tenerlos. Bueno, Marco, contanos un poquito de qué se trató esta competencia. Les tomo lista. Ah, ¿para qué va a tomar lista? Déjenme que yo quiero tomar lista. Hoy es el día del profesor. Marco, feliz día. Feliz día, Marco. Muchísimas gracias a los chicos y las chicas. Me han saludado también, muy amables. Bueno, y la profesora Sofía va a tomar lista ahora. Así es, son todos chicos de tercer y cuarto año. A ver, Enzo Bocheto está. ¿Enzo? Sí, acá presente. Ah, muy bien, Enzo. Hola, Enzo. Buenos días. Hola, buenos días. Juan Rodríguez. Presente. Juan Cruz, ahí está. Hola, Juan. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Juan Cruz? No es lo mismo Juan que Juan Cruz. Juan Cruz, es verdad, cambia, ¿no? Sí, cambia. Juan Cruz es un nombre más compuesto. Antonella Monteleone. Hola, Anto. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Anto? Bueno, acá espero que no es decirlo mal. Isam Heredia Vitar. Sí, está perfecto. Hola, ¿cómo están? Hola, Isam. Bienvenido. ¿Te cayó justo? Bienvenido. ¿Cómo estás, Isam? Sí, me cayó justo. Bienvenido. Mateo Alzari. Ahí está Mateo. Hola, Mateo. Ahí está. Hola. Hola. Un placer, Mateo. Un placer, Marcelo. Mateo. Mateo, ya le cambio el nombre. Bueno, Marco, contanos de esta competencia que los chicos participaron en esta Olimpiada Informática de Argentina. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio, sobre todo. Es una Olimpiada que organiza la dirección de divulgación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. Y se trata de la Olimpiada de utilitario, en este caso, organizan dos Olimpiadas, una de programación en C++ y otra de utilitario. Y en esta estuvieron participando los chicos y las chicas. Bien, bueno, chicos, hubo en total, ¿cuántos participantes, cuántos alumnos, Marco? Hubo nueve estudiantes que participaron en equipos de tres cada uno. Bueno, debido a la pandemia, fueron muchos menos que los que siempre se anotan y van a participar. Generalmente, la instancia es en la Escuela Dante Alighieri. Le mandamos saludos a la gente de la escuela, ID, que siempre nos reciben de la Escuela Dante Alighieri. Con matecosí y criollitos, muy importante. Sin lugar a dudas. Pero bueno, esta vez, debido a la pandemia, fue totalmente virtual. Así que los chicos y las chicas se han organizado para poder participar. Bien, bueno. Bien, a ver que nos cuenten un poquito. ¿Por quién empezamos? ¿Por Isam? Isam, contanos vos en qué participaste. Bueno, yo estuve en un grupo con Antonella y otro compañero, Gabriel. Y bueno, nos tocó utilitarios. Redactamos una historia acerca de Manuel Belgrano, de las batallas. Y bueno, de seguir en un enunciado, ¿no? Entre los tres, por videollamada. Encima de la mitad se nos cortó la luz, así que tuvimos que reorganizarnos. Y bueno, trabajamos con lo que venimos practicando. Y encima, cosas que ahora con la virtualidad, nosotros desde la escuela trabajamos más. Como son Word, Excel, PowerPoint, cosas que nosotros en clases antes de pandemia, digamos, siempre usamos. Pero ahora más, con las clases virtuales, lo utilizamos para todo. O sea, sin eso no podemos. Y bueno, y ahora es una competencia en la que tenemos que saber todas las habilidades que tienen estos programas. Y trabajar en los tres como grupo. La verdad es que fue muy buena experiencia. Y bueno, la verdad es que me tocó ver grandes compañeros, ya que pudimos hacer todo. Y bueno, eso. Y agradecerle al profe Marco y a la escuela, digamos, que siempre están para incitarnos a participar de estas cosas. Bien, tu grupo fue, tu equipo fue el que pasó al alcance nacional, ¿no? Sí, de nivel 2, sí. Bien. La Antonella es Gabriel y mío, sí. Ahí está Antonella, ahí está Antonella. Que nos cuente un poco la experiencia, Antonella. Hola, acá estoy. Bueno, yo les cuento un poco de la experiencia, o sea, de nuestro lado, cómo lo vivimos nosotros. Fue algo, bueno, que nosotros ya venimos todos los años en el colegio participando de esta olimpiada. Pero bueno, siempre fue presencial y esta vez fue de modo virtual. Así que tuvimos que aprender un montón de cosas. Se podría decir que a nosotros la cuarentena, la pandemia, nos sirvió en una gran parte para seguir aprendiendo más de estos utilitarios. Claro. Y bueno, tuvimos que atravesar varios obstáculos. Por ejemplo, que se nos cortó la luz o que uno tenía que hacer una cosa o que el otro tenía que irse. Entonces, bueno, las pudimos solucionar y, bueno, fuimos aprendiendo en el camino. Qué bueno, qué bueno. ¿Es que en la olimpiada también les daba un tiempo, no? En caso que les pase lo que les pasa a ustedes de que se corte la luz o perder conexión, les daba un tiempo, ¿no, Anto? Sí, sí. Se subían las consignas a las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde teníamos para subirlas al drive. Era todo mediante una carpeta de drive. Bien. Genial, genial. No sé si tenemos también a Enzo que participó en otro de los equipos. Exacto. Enzo, contanos tu experiencia. Sí, acá presente. Bueno, yo me llamo Enzo Bochito. Nuestro grupo está conformado por Mateo Elzari y Juan Cruz Rodríguez. Y básicamente, nosotros, bueno, sí, como dijo Anto, a las 8 de la mañana nos mandaban los anunciados y a las 6 de la tarde lo teníamos que entregar en el drive. Bien. Nosotros, uno de los anunciados era que teníamos que hacer una historia sobre un objeto en huelga. Bien. Muy raro. Sí. Y nosotros decidimos hacer una heladera, como que, básicamente, como que el dueño no la limpiaba, no la cuidaba, entonces la heladera dejó de funcionar, dejó de tirar frío y le pudrió toda la comida. Y se va a otro lugar a buscar un mejor frío. Ahí está. Mira, partiéndose a un mejor frío, dice el título del trabajo de ustedes. Justo está en pantalla ahora. Bueno, mucha imaginación y me imagino toda una explicación para eso. Claro, claro. A ver, que nos cuente Mateo también un poquito de su experiencia. Vale. A ver, Mateo. Hola. Para mí fue algo, ¿no? Porque antes estábamos todos juntos y podíamos hablar ahí, decir las cosas. Claro. Y hacerlo ahora por Zoom era como diferente, porque como que a veces se cortaba, nos necesitábamos bien y demás. ¿Cómo es trabajar con tus compañeros en el grupo? ¿Cómo la idea cada uno va aportando? Sí, en mi parte yo hice lo dibujo. Ah, bien. Y después estaba el Excel y con el Word y después íbamos diciendo que faltaba una opinión. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bien, bien. Y bueno, y Juan Cruz también trabajando junto con Mateo y Enzo, ¿no? Sí, sí. ¿A vos qué te tocó, Juan Cruz? ¿Qué parte te tocó a vos? A mí me tocó la parte de la historia, la del Word. La historia del Word. Aunque entre todos nos ayudamos. Claro. Cada uno nos centralizábamos en una cosa y después nos uníamos todos para charlar sobre qué le podíamos cambiar o las opiniones que teníamos sobre el cuento o el Excel. Claro. Porque a medida que va pasando también uno va mutando también. Decir, che, podríamos poner esto, podríamos poner aquello. Me parece que a medida que van pasando las horas y lo van armando, debe ir también cambiando varias cosas. Sí, nos reíamos porque habíamos hecho una idea principal que tenía tres oraciones y después nos extendimos como dos páginas y media o algo así. Es muy común eso. Y vemos cómo también trabajan en conjunto todas las materias, ¿no? Es todo un aprendizaje combinado, ¿no? Sí, eso tenemos que destacar que, bueno, unimos todas las materias. Pudimos trabajar con todas un poco de arte, un poco de geografía, un poco de historia, un poco de matemática. Y bueno, eso también está buena. Claro. De relacionar con todo. De lengua también. Lengua. Lengua, claro, claro, claro. Qué importante, ¿no? De poder unir todo. Y ahí te das cuenta para qué sirve cada... Porque hay materias que, seamos sinceros, chicos, yo cuando iba a la secundaria me pasaba y digo, ¿esta materia para qué? ¿Para qué me dan esta materia? Que no me gusta. Es verdad, es verdad. Y después te terminó diciendo, sí, era necesario. Acá, para esto era necesario. Sí, para esto era necesario. Nos pasa todo. En la facultad pasa lo mismo, ¿eh? Bueno, chicos, bueno, Marco... Sí, 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 te escucho. Ah, bueno, que nosotros para organizarnos, o sea, a las 8 de la mañana nos levantamos y armamos un Meet en el cual uno, si uno tenía una duda de algo, compartía la pantalla y ahí le iban diciendo, mirá, puedes cambiar esto y así. Claro, claro, está buenísimo. Mirá cómo manejan la tecnología, compartís la pantalla. Qué linda que la tecnología nos dé esta posibilidad también, ¿no? A pesar de todo, aprovechamos y tenemos mayor capacidad y mejor manejo, me parece, porque ya lo teníamos, pero cuando lo usamos en el día a día... No te queda otro que aprenderlo. Claro, que solucionarlo y utilizarla a tu favor, ¿no es cierto, chicos? Sí, sí, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Obviamente, es el futuro la tecnología. Tal cual, yo creo que es el presente ya, con la pandemia ha terminado siendo presente, Antonella. Sí, hay muchas nuevas tecnologías, innovaciones que salen y la verdad que no queda más que adaptarse, porque si no, te quedas en el tiempo y esto también pasa, por ejemplo, en distintos claustros, por ejemplo, vas a un bar y tenés que escanear la carta para verla. Claro, claro. O vas a hacer un trámite al banco y te dicen, no, tenés que hacerlo virtual y es como que todo va evolucionando. La virtualidad ha llegado para quedarse. Sí, Anto. También por eso, desde el colegio tratamos de promover lo que es la informática, la programación, para que todos tengan el alcance y, bueno, que todos tengan la misma posibilidad que tuvimos nosotros de aprender. Claro, claro. Participar de maratones, olimpiadas, que quizás a alguno le parece medio difícil o no, esto no, porque no, yo no sé, pero no, todo es cuestión de aprender y, bueno, de todo se aprende. Bien, chicos, y ahora, ¿cómo sigue la competencia a nivel nacional? Nos tienen que convocar desde la organización nacional y nos tienen que dar la fecha, todavía creo que no la dieron y va a ser de la misma modalidad virtual, vamos a tener otro anunciado y, bueno, vamos a, creo que la próxima categoría, no sé cuál es, profe, si me ayuda. Sí, la próxima instancia es nacional, es la siguiente, todavía no está el día exacto, pero es la semana del 13 de octubre, así que los chicos ahora se están informando, y va a ser muy parecido a lo que fue esta vez, por ahí alguna cosa cambia. Está bueno destacar que los enunciados por ahí no son claros en algunos casos y, bueno, y el equipo tiene que ponerse de acuerdo en la interpretación de las consignas, ¿sí? Sí, lo bueno. Generalmente los profes no tenemos ninguna incidencia porque hay un organizador que los recibe y, bueno, los profes estamos afuera del aula en donde ellos están compitiendo, pero esta vez, bueno, podíamos comunicarnos con ellos, en realidad ellos con nosotros, no nos pidieron mucha ayuda y en el caso de, para entender las consignas, la idea era que ellos se tienen que poner de acuerdo. Claro. En qué es lo que les parece que les están pidiendo, porque después el puntaje es de acuerdo a eso, o sea, a cómo entendieron ellos las consignas. Y no van a decir después, eh, el profe nos dijo tal cosa. Tal cual. Y la verdad que está bueno que ellos tomen la decisión de, bueno, yo entendí esto y que den la explicación, bueno, yo entendí esto, así que hice esto. Tal cual. Es muy bueno, Marcoso. Es muy bueno. Es muy bueno, porque a la gente en general, vamos a ser sinceros, a la gente en general le cuestan las consignas, no entendemos muchas veces las consignas. En la vida es real. En la vida es real, ¿no? Viste vos decís, vamos a hablar de la China y terminamos hablando de Japón. No, chicos, estamos hablando de la China, ¿qué parte no entendió? Y nos pasa a todos, es real eso. Sí, el mismo hecho de, bueno, Tomás, tenés que llenar este formulario, después uno pone, dice nombre y pone el nombre y el apellido, y después se da cuenta abajo que decía apellido, y bueno, no, dame otro. Esa es clásica. Pero sí, sí, suele pasar. Es la clásica, es verdad. Es la clásica esa. Muy bien, Marco, y también felicitar. Está bueno. Sí. Perdón. No, no, por favor, te escuchamos. Está bueno eso de destacar que la informática y el trabajo con las computadoras y con las tecnologías es el presente, en realidad. Claro. Porque son estas chicas y chicas que lo están creando, el presente. Claro. Si decimos son el futuro, parece, bueno, va a venir el futuro en algún momento y voy a tener que usar las tecnologías. Pero ellos, en realidad, están en el ahora creándolo, haciendo programas, bueno, me incluyo también, pero estoy diciendo que ellos, en realidad, lo están creando ahora. O sea que su papel es en el ahora y, bueno, y es muy importante. Y una vez más, Marcos, Marco, felicitar a todos y qué buena idea es la Escuelas Pro. La verdad que es una de las mejores ideas. No sé si Córdoba es la única provincia que tiene este tipo de escuelas, pero la verdad que es una idea maravillosa para poder capacitar a nuestros futuros, nuestros futuros ingenieros o nuestros futuros analistas en sistema y todo lo que venga, lo que tengan ganas de estudiar, pero desde la secundaria, que eso es lo que estaba faltando. Sí, sí, creo que sí, que son una buena idea. Y, bueno, lleva tiempo porque, en realidad, los chicos y las chicas pueden darse eso desde la mañana hasta la tarde de la escuela. Y cuando nos quedamos a práctica, que algunos días les tomamos como para practicar, se quedan hasta la nochecita. Por ahí cerramos la escuela nosotros y ya es de noche y estamos ahí. Pero es apasionante. Estamos muy felices con la educación y, bueno, con esta posibilidad que nos brinda el colegio. Claro. Antonella te vamos a contratar para que vengas al canal. Hablas muy lindo, sos muy fluida. Así que vamos a contratarla a Antonella como nuestra columnista de tecnología. Exacto. Columnista de tecnología Antonella. Me encantó. Me encantó. Muy bien. Gracias, chicos. Gracias, Enzo. Gracias, Antonella. Juan Cruz. Mateo. No me quiero olvidar de los nombres de ninguno. Te faltó Y Sam. Ahí está. Y Sam. Enzo. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Un placer. Gracias, Marco. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a ustedes. Muy amables. Muy felices a todos los profes. Sigan así. Sigan así que van por un excelente camino, chicos. Gracias. Un orgulloso de ustedes. Un saludo grande. Gracias. Saludos. Como siempre, un placer hablar con estos chicos. Hablar con estos chicos es maravilloso, Marce, ¿no? Siempre, siempre. Y es verdad, se expresan muy bien. Muy bien. Muy fluidos al hablar. Y se está construyendo la escuela, el edificio. Exacto. El edificio.